Nothing I can do with the woman I can do tonight Baby, I wanna take my time Tras a él me estoy despierto Solo pienso en esa vez que rebotabas en mis huesos Veo tu cara, veo tu cuerpo Una sádica en la cama, una perra en movimiento Oigo llaman a la puerta, correcto, es ella Trae la mar y trae cerveza, que empiece la fiesta Tres y media estoy volando Todos vienen a la fiesta, pero tú estás a mi lado Cuatro veinte están rolando Todos fuman, nadie observa, vámonos para mi cuarto Luego prende un blunt y lo enciende por los dos Pone llave y se me acuesta, que empiece la fiesta Tiene la actitud, flow de liga old school Domina sobre el flow, baby Nadie lo hace como tú Tiene la actitud, flow de liga old school Domina sobre el flow, baby Nadie lo hace como tú Okay, okay Yeah Okay It's about a day I wanna fly, it's gonna play Don't wanna stop, cause you wanna feel Don't wanna stop, cause you wanna need Let's fuck with baby Wax tape Rolling the tip of my brain Dance on me, what on me You're my princess Eyes on me, look at me Start to feel tonight I am a bastard on the floor I'm gonna buy your titties after Write this song Your fantasy on the beat will rise You're like daddy, daddy Daddy, daddy Show the way to be far in love Wow And kiss me every time Honey, you're in my cock And don't forget it Rock is my name, sweet lady Tiene la actitud, flow de liga old school Domina sobre el flow, baby Nadie lo hace como tú Tiene la actitud, flow de liga old school Domina sobre el flow, baby Nadie lo hace como tú God el filo, babyoma, div white vale Shankarmi, Jonah, seminו or kelvinamen y Slee.com Arrow And that's how you gym a strategy And that's how you gym a strategy I want kids iqu